Se terminó lo que se daba chicos, y hoy Epic Games Store regaló los últimos dos juegos de la Navidad de 2022. Por un lado tenemos el Dishonored Definitive Edition, un excelente juegazo que viene con todos sus DLCs y contenidos lanzados. Y por otra parte tenemos Eximius 6 de Frontline, que es una especie de híbrido entre un FPS y un juego de estrategia en tiempo real, con un apartado multijugador de 5 contra 5, cuya premisa parece bastante interesante, pero como no lo jugué no puedo decir nada más. Chicos, si estuvieron atentos a mis redes sociales, no se deberían haber perdido ni un solo juego de los que regaló Epic Games para estas navidades. Pero bueno, estén atentos todas las semanas, que los viernes seguimos con la misma sección de siempre, hashtag juego gratis.